En el verano de 2019, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos investigó un fuerte aumento en las hospitalizaciones relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos utilizados para vapear. Miles de personas presentaron una serie de síntomas respiratorios que incluían dificultad para respirar como la tos, dolor en el pecho, sensación de cansancio, menor estado físico, entre otros. Todas estas personas compartían algo en común, habían usado cigarrillos electrónicos de vapeo en los tres meses anteriores a la presentación de estos síntomas. Al conjunto de estos síntomas se le dio un nombre y lo definieron como una enfermedad. Esta condición se conoce como EVALI, que por sus siglas en inglés traduce a lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico o al vapeo. Para febrero de 2020 se registraron más de 2,800 hospitalizaciones debido a EVALI, junto con 68 muertes causadas por esta condición. Esta condición puede presentarse con el uso de vaporizadores con THC, con nicotina o sin ninguna de estas dos sustancias. Quédate hasta el final del video para descubrir los riesgos asociados al uso de vapeadores y el daño que posiblemente estén haciendo a tus pulmones, tal vez tan grave como fumar cigarrillo o incluso en algunos casos, mucho peor. La mayoría de los líquidos encontrados en cigarrillos electrónicos contienen o generan un compuesto saborizante, conocido como diacetil. El diacetil es una sustancia conocida por su riesgo de producir un tipo de enfermedad pulmonar conocida como bronquiolitis obliterante. La bronquiolitis obliterante fue descrita por primera vez entre los trabajadores de una fábrica que producía palomitas de maíz con sabor a mantequilla. Al estar en constante exposición con el vapor de diacetil que se producía durante la fabricación de estas palomitas de maíz, los trabajadores desarrollaron esta enfermedad. Desde entonces, se le conoce como la enfermedad del pulmón del trabajador de las palomitas de maíz. Por lo tanto, este caso puede representar la primera evidencia directa de la enfermedad pulmonar que más se espera que resulte del uso de cigarrillos electrónicos. La bronquiolitis obliterante ocurre por inflamación de las estructuras que son lesionadas por toxinas que se inhalan. Es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva de las vías respiratorias pequeñas. Hace que se fibrosen los bronquiolos de tus pulmones. Cuando se estudia con una prueba conocida como espirometría, se ve una clara obstrucción del flujo aéreo, es decir, se le hace más difícil a tus pulmones respirar. En otros estudios, se vio que el EVALI prevalecía en los consumidores de vapeadores con THC, ya que estos contienen en su mayoría acetato de vitamina E en sus cartuchos, una sustancia que se ha estudiado en múltiples investigaciones y se ha encontrado que es tóxica para los pulmones. Sin embargo, el daño que ocasionan los vapeadores en los pulmones no puede atribuirse a una sola sustancia. La mayoría de saborizantes y compuestos que los vapeadores contienen no han sido aprobados por entes regulatorios para su seguridad de consumo por inhalación. Además, es posible inhalar sustancias tóxicas que provienen de las baterías de algunos vapeadores. Esto quiere decir que todo el que vapea hoy en día hace parte de un gran experimento que apenas tendrá resultados significativos en unos cuantos años, cuando el daño ya esté hecho. Esto mismo ocurrió con los cigarrillos tradicionales hace apenas algunas décadas. Se veían anuncios publicitarios y estrategias de mercadeo en donde se promovía fumar cigarrillo. Se consideraba un hábito normal y saludable, incluso llegó a ser recomendado por algunos médicos en su momento. Solo fue cuestión de tiempo y muchos pulmones con cáncer y EPOC, para que finalmente se definiera como un elemento nocivo para la salud. Lo que está claro en el momento, es que el glicol de propileno encontrado en estos dispositivos de vapeo electrónico, es cancerígeno y tóxico para el cuerpo. Además, el simple hecho de inhalar humo caliente, es suficiente factor para irritar las vías respiratorias desde la laringe, hasta la tráquea, bronquiolos y alvéolos de tus pulmones. La irritación crónica de la vía aérea es un factor de riesgo muy importante para desarrollar EPOC en el largo plazo, una enfermedad que disminuye tu capacidad para respirar casi como si estuvieran hechos de cartón. Miles de personas mueren al año por esta enfermedad. Con lo anterior, podemos concluir fácilmente que vapear es como mínimo igual de malo que fumar cigarrillo para tus pulmones. Pero esto no es lo más preocupante. A diferencia de los cigarrillos tradicionales, los vapeadores son marqueteados como objetos seguros para el consumo, alternativas saludables para dejar de fumar. Sin embargo, la evidencia científica muestra lo contrario. A diferencia de los cigarrillos tradicionales, los vapeadores usualmente no tienen sabor a tabaco. Tienen sabor a frutas, dulces y bebidas energéticas, lo cual resulta muy atractivo para niños menores de edad. Se ha visto que el consumo de vapeo incrementa cada vez más en niños con apenas 12 años de edad, y es algo que sus padres comienzan a ver como algo normal. Sin embargo, está claro que vapear no es saludable en ninguna edad. Personalmente, no tenemos nada en contra de los vaporizadores electrónicos. A fin de cuentas, cada quien hace lo que quiera con su cuerpo. Nuestro trabajo es informarte sobre los riesgos del consumo de sustancias de abuso para que tomes decisiones conscientes. Al final, lo que hagas o no, depende de ti. ¿Has notado que toses con más frecuencia desde que vapeas? ¿Te cuesta un poco más hacer ejercicio? ¿No eres capaz de disfrutar una salida con tus amigos si no tienes un vapeador en la mano? Todos estos son signos de abuso del consumo del vapeo. Si has tenido buenas experiencias con el vapeo, también queremos leerte en la sección de comentarios. Abrimos debate. No olvides darle un like a este video si te enseñó algo que no sabías y suscribirte a nuestro canal. Subimos contenido como este cada semana. Puedes encontrar algunas referencias a los datos expuestos en este video en la sección de descripción. Déjanos saber qué piensas en la sección de comentarios. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.